En los hechos lo que tiene es una denuncia de 2007 por Intimismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos máquinas eléctricas a baterías y neumáticas de última generación. Y no te olvides de nuestra extensa y amplia selección de bulonería. Visítanos en Calle Automóvil Club Argentino 2325 en San Antonio Oeste. O llamanos al 2934-525102 y conoce nuestras ofertas especiales. En Electro Sao, Ferretería Industrial y Bulonería, la calidad y el servicio son nuestra prioridad. ¿Buscas renovar tu auto? Acercate a Autos del Sur. Contamos con un amplio stock multimarca y tomamos tu usado como parte de pago. El mejor negocio lo haces en Autos del Sur. 0810-2200-222. Autosdelsur.ar Tu concesionario Toyota. Ya está en San Antonio y las Grutas. Expreso 4H. Transporte de cargas en general. Servicio puerta a puerta. Viajes a Viedma. Carmen de Patagones. Buenos Aires. Y La Plata. Expreso 4H. Confiabilidad. Puntualidad. Seguridad. Presupuestos o consultas al teléfono. 2920-202560. En San Antonio y las Grutas. Expreso 4H. Con la Anónima, tu hogar es especial. 2x1 en acolchados. Hasta 40% de descuento en herramientas seleccionadas. 80% de descuento en la segunda unidad de almohadas. Hasta 30% de descuento en muebles de interior y exterior. Y exclusivo con plus. 50% de descuento en vasos y copas. Encontra mucho más en lanónima.com.ar. Supermercados Anónima. ¿Ya pasaste por San Martín 1035? Diseño y moda en San Antonio Oeste tiene un nombre. Eulalia. Ropa para damas y adolescentes. Trabajamos con todas las tarjetas. Eulalia. San Martín 1035. San Antonio Oeste. Río Negro. Instagram. Eulalia. En el corazón de nuestra comunidad, hemos transformado el espacio del antiguo estadio en un nuevo centro recreativo, convirtiéndolo en el epicentro del deporte. Con canchas de fútbol 5, 7 y 9 de set de sintético y cancha de beach volley, el centro recreativo es el lugar ideal para que los niños jueguen y las familias disfruten, desde el primer partido hasta el último gol del día. Cada rincón de este lugar ha sido diseñado con esfuerzo y dedicación para nuestra comunidad. El centro recreativo infantil con prácticas deportivas, esparcimiento y encuentro familiar ya es el lugar elegido, promoviendo el bienestar de la comunidad. Música. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a esta edición en vivo de El Noticiero del Cuatro. Comenzando la semana en esta jornada de este día lunes 9 de septiembre 2024. Comenzamos la semana con una jornada agradable, con buena temperatura, 13 grados 7 décimas la actual, según el registro de la hora 13. Vaya el juego de palabras. Hay que recordar que la humedad relativa del ambiente es del 30%. El viento del sector sur está marcando, viento del sector sur a 13 kilómetros y nos está diciendo que el cielo está ligeramente nublado. Tenemos buena visibilidad, 30 kilómetros y la presión atmosférica, 1015 en hectopascales. Reitero, entonces, 13 grados 7 décimas la actual que tenemos en este momento en San Antonio. Humedad del 30%, viento sur a 13 kilómetros. Recordando que el pronóstico, ¿qué nos dice? Ya en este día lunes 9 de septiembre 2024. Bueno, el pronóstico para la tarde que transcurre nos dice mayormente nublado. Dice que en la tarde el viento estará del sector noroeste, 13, 22 kilómetros y ráfaga de 42 a 50 kilómetros. Eso es lo que dice el pronóstico, pero el viento está del sur. No hay mucho que ha variado, el viento no ha girado todavía. La temperatura máxima sería de 20 grados. Esto es lo que nos está marcando a esta hora. Recordando que la mínima de hoy marcaba 4 grados en la jornada de hoy y una máxima de 20. Sí, la mañana estuvo fresquito, se sintió el frío en la mañana. Es decir, no un bajo cero, pero se sintió ese aire frío. Hay que recordar que el pronóstico para la noche nos da un cielo mayormente nublado. Para la noche, viento del sector noroeste, 13, 22 kilómetros y en la noche la temperatura andaría en los 11 grados. Reitero entonces, para la noche mayormente nublado, viento del noroeste, 13, 22 kilómetros, la temperatura andaría en los 11 grados. Recordando que el sol salió 7.30, 7.30 de la mañana ya el sol estaba arriba e ingresa en el horizonte 19.05 minutos. Vamos ganando luz solar, perdón, día a día. Bueno, estamos en directo a través de la pantalla de Sado TV, audio que va por FM La Radio en el 90.7 MHz. Le voy a repasar tabla de marea en esta jornada. La tabla de marea nos dice que a la hora 3.32 minutos, sí, 3.22 minutos, perdón, 3.22 minutos de esta mañana cuando comenzaba el día, fue la primera pleamar, 7 metros 81 centímetros. Recordando que a la hora 9.40 minutos, 9.40 minutos, la bajamar 1 metro 62 centímetros y 15.41 minutos, 15.41 minutos se va a estar dando la segunda pleamar del día con 7 metros 61 centímetros. 21.54, 21.54, la segunda bajamar 1 metro 87 centímetros. Reitero entonces, 15.41 minutos, la segunda pleamar con 7 metros 61 centímetros. Tabla de marea en la jornada de este día, lunes 9 de septiembre, sí, 9 de septiembre 2024. Títulos breves que tenemos en esta edición en vivo del Noticiero del Cuatro, sigue el debate por la expropiación de la manzana 131 o la manzana de Galme o Galme Pesquera, bueno, siguen dando debate también en el consejo deliberante después de la sesión de la legislatura de provincia de Río Negro. Bueno, temas que estaremos ampliando, recordando que el fin de semana, el fin de semana, no, día jueves, viernes hicieron un allanamiento por robos aquí en San Antonio. Viernes, accidente de tránsito con una persona lesionada, lesiones graves se le produjo a esta persona, este accidente pasó en calle Diputero de Goyen. Manifestación, una persona con desequilibrio también produjo quema de goma en inmersiones del Salón Néstor Kirchner. Bueno, hechos policiales, robos que han acontecido en determinado lugar. Uno tiene un jardín infante, fue objeto de robo. Después otros hechos que acontecieron, que no sé si hay noticia o no hay denuncia policial, porque por ahí, che, le robaron a fulano, pero si no hay denuncia. Se llevaron a bicicleta, pero no está la denuncia. Bueno, todos estos temas siempre cinta tela para cortar. Bueno, se busca también la ordenanza para regular el uso de los vehículos municipales. Otro de los títulos que tenemos, se diputó la cuarta fecha de lo que fue la Liga Rionegrina de Fútbol Safari que estuvo en Luis Beltrán. Bueno, si alcanzamos con todo esto, vamos a ir llevándole información y actualidad. Y hará cuestión de media hora, accidente de tránsito, se vio involucrado también aquí en calle, Roque en San Espeña y Belgrano, donde colisionaron un Peugeot 206, Peugeot 206. Y ahí estamos viendo la imagen, esto con cuestión de media hora atrás. Ahora sacaron, levantaron los vehículos y estaba tomando intervención el personal policial. Ahí está el Peugeot 206. Solamente, gracias a Dios, daños materiales que estamos observando. Sí, el Ford Focus, después cuando giramos la cámara, ahí está el Ford Focus. Se lleva la parte más fuerte, la parte delantera del lado izquierdo. Esto fue en la intersección de calle Belgrano, le decíamos, y Puey Redón. Aquí a dos cuadras de la empresa Sao TV. Bueno, ya que estamos con estas imágenes y hechos policiales que le han apetecido, bueno, recordando que también el día sábado, el día viernes, accidente de tránsito en calle Poltero y Goyen, en mediaciones del Club Atlético Esportivo Ferrocarril, donde ahí terminó un joven también con una lesión grave, sí, lesión de una quebradura en sus piernas. Viste una camioneta Toyota que estaba estacionada, o sea, la camioneta, bueno, es motivo de investigación. A propósito, la nota es con el jefe interino ahora, jefe interino de la unidad décima de San Antonio Oeste, el comisario Ricardo Chepu. Y en este caso, ausente con aviso, o sea, le ha dado licencia a Fortunati, el responsable, bueno, Chepu queda a cargo de la unidad décima. Bueno, hablaba de hechos policiales que acontecieron el fin de semana, él se hace cargo de la unidad el día sábado, me decía. Escuchemos lo que nos decía el jefe interino de la unidad décima. Así es, a partir del día sábado me hice cargo por un tiempo determinado, subiendo la unidad décima, mientras tanto esté en ausencia el titular de esta unidad. Bueno, tengo entendido que usted se hizo cargo ya del día sábado de esta unidad décima, le consulto acerca hechos que van aconteciendo, ¿no? Si lees más lejos, no sé si lo manejó Fortunati o lo maneja usted también, accidente de tránsito grave que aconteció aquí en calle Yrigoyen, frente al Club Esportivo Ferrocarril, ¿qué surge, qué hay? Así es, el día viernes alrededor de las 17 horas se toma conocimiento de un accidente de tránsito aquecido en el sector de calle Yrigoyen, de esta localidad, en la cual el personal policial interviene en la situación y estableciéndose que sí había sido una camioneta Toyota de gran dimensión con una motocicleta en la cual las causales están investigando por la situación en la que resulta parte víctima el conductor de la motocicleta, quien se constituye también personal de salud pública, donde es derivado de hombre estableciéndose lesiones de carácter grave por parte del conductor de la motocicleta. En este caso se da intervención a la Fiscalía Descentralizada con Asiento en esta localidad, al doctor Arguez, en la cual dispone dosajes aguíneos en cuanto a la situación del hecho, peritajes, secuestro de los rodados, ambos rodados e imputación del conductor del vehículo Mazor. En este caso quedan a disposición los vehículos secuestrados en esta unidad y estableciéndose mediante investigación y averiguación a los fines de establecer el accidente por el cual se tomó conocimiento. Bien. De todas maneras, ¿hubo una persona con lesiones graves en este caso? Sí, sí, el conductor de la motocicleta. Bien. Esto es lo que había acontecido el día viernes. Lesiones ya día sábado y domingo, actividad nocturna, actividad deportiva, pero también se trabaja en conjunto con el personal de tránsito en lo que es operativo o también tiene operativo el personal policial en el control de las arterias. Hay un acuerdo de trabajo que se lleva a cabo prevencionalmente, llevando a cabo una coordinación con personal de tránsito de la Municipalidad de San Antonio para llevar a cabo operativos en diferentes puntos de la ciudad, en las cuales se llevan a cabo en este caso fin de semana, viernes sábado, y sí, se llevó controles de diferentes arterias de esta localidad sin surgir novedades al respecto. ¿Ustedes son 12 y cuarto del mediodía? ¿No han tenido ninguna novedad con respecto al control operativo que se han hecho de noche de intento de agresión hacia el personal de tránsito o el personal policial? ¿No han recibido esas inquietudes? Por el momento no, en caso de que haya surgido, estamos abiertos las puertas para recibir todo tipo de denuncias, si surge alguna amenaza o algo de por medio en la cual esté afectando a quien sea, por el momento no hemos tenido nada. Lo llevó lo que ha sido el fin de semana, activa nocturna, pero también amigos de los ajenos andan a la orden del día, ¿qué suscitó? Sí, el día de hoy, la madrugada sería, no hoy la madrugada, alrededor de una de la mañana, el personal policial que recorría calles de Arteria Islas Malvinas, en la cual ven a dos personas que llevaban consigo un televisor y un parlante, los cuales al ser interceptados se les consulta los motivos que andaban haciendo ahora y con esos elementos, quienes con el momento que se encontraron con el personal policial adhirieron que lo habían sacado de un colegio, de un jardín, un jardín de infante, el jardín de los sueños, ubicado en esa arteria, en la cual posteriormente se corrobora ese lugar y sí, es verdad que se había sustraído esos elementos de ese lugar, siendo derivada esta persona, esta unidad policial, a los fines de establecer la identidad. Consecuentemente, menor edad, son demorados a disposición de la fiscalía interviniente. Se corrobora el inmueble del jardín de infante, en la cual sí había quedado abiertas las puertas de ese lugar y aprovechando la ocasión, estos chicos habían ingresado y bueno, se llevaban los elementos que fueron recuperados, secuestrados y reconocidos y entregados a los directivos del jardín de infante. Jornada del día domingo, ¿qué sucedió también en el Salón Néstor Kirchner, en el barrio Seferino, movimientos policiales por ahí, ¿qué había suscitado por ese sector? Sí, el día de ayer, a horas 20, alrededor, se solicita presencia policial de esta prevención en ese sector, denominado Néstor Kirchner, el Súmese, en la cual había un disturbio de personas, constituido el personal policial en el lugar, se establece que había una señora provocando disturbios, tirando piedras, molestando a terceros que circulaban por la zona y habían incendiado dos cubiertas, provocando situaciones de llamar la atención. Concurrido en el lugar, el personal policial establece la situación, la cual la señora estaba alterada, un momento psicológico. ¿Problema psicológico o un reclamo? Posiblemente puede ser un reclamo, no se supo bien establecer, pero por la situación en la que se llevó a cabo, puede ser parte del reclamo y parte de una situación que estaba alterada. Se solicita la presencia de salud pública, arribando al lugar, toma una intervención, como así también a Comisión de Personales de Bomberos, una dotación a la cual arriban el lugar y procede a sofocar el... Era un corte, como un corte de calle, que es una manifestación. Una cosa así, como llamando la atención. Así que no fue tan grave la situación y se... Pero sí, el movimiento del personal policial y bomberos... Provocó el movimiento del personal policial, bomberos y salud pública, llevando a cabo el procedimiento, aplacando la situación y quedando... ¿Hizo una señora oriunda ahí del barrio, un reclamo que tenía? Sí, de la señora sí, que presentaba un reclamo por necesidad que tenía de por medio y bueno, hizo este llamado de atención. No solamente esa persona atendida, pero en hospital. ¿No hubo detenido? No hubo detenido. No era necesario detenirlo porque no era caso de llevar a cabo ese tipo de situación. Comisario Chepu, bueno, cerró las semanas, se hace cargo de la décima. ¿Tuvo la posibilidad de estar en reunión también en el Consejo de Seguridad? Las inquietudes que recaba el personal policial, ¿cómo están? No, no, no. No he tenido la oportunidad a la ocasión, pero bueno, estamos ahí abiertas las puertas para atender cualquier situación en la cual lleve algo a que podamos trabajar en conjunto y aquí estamos a la espera de lo que pueda surgir. Bien, continuamos en esta edición en vivo del Noticiero 4 por la pantalla SAU TV. Audio que va por FM La Radio en el 90.7 MHz con 13 grados 7 décimas, la actual que tenemos en la costa del Golfo. Nota que mantenemos día viernes cuando cerraba la jornada también, no hubo tiempo para la edición. En este caso, dialogamos con el actual presidente del Consejo Deliberante de San Antonio Este, el doctor Daniel López. En esta parte y en la nota que poníamos énfasis era el tema de la reunión que se había mantenido del Consejo de Seguridad Ciudadana en las grutas, reunión que se había dado el día jueves, donde generó sin ninguna duda muchísimas inquietudes de parte de los vecinos y de parte de algunos comerciantes, pero que de todas maneras nosotros sabíamos, y después a la cual también confirmaba nuestra compañía de trabajo Patricia Ferman, no asistió mucha gente a esa reunión del Consejo de Seguridad, donde todos estamos reclamando seguridad, donde hacemos planteamientos, inquietudes, por un lado la policía, la justicia que tiene que estar, bueno, agarraron algunos estos días y están guardados los muchachos de los ajenos, será un tiempo, vaya a saber, pero necesitamos que el vecino también reclame, canalice sus inquietudes, porque la unión hace la fuerza, le dice, bueno, en esta parte le consultamos a López acerca de esa reunión del Consejo de Seguridad, porque estuvo uno de los concejales que estuvo allí y por supuesto lo que iba dejando, el reclamo del vecino. Por el otro lado se le consulta también lo que había dejado la sesión en la legislatura de la provincia de Río Negro, sesión que se había dado día jueves en donde se sesionaba por el tema de la legislatura por la expropiación de la manzana 131, manzana de Galme Pesquera, que sigue dando debate ahora también expropiación de la manzana 130, que sí, que puede ser, que tal vez, que tiene que tener dos tercios, que no, que se puede. Si aparece un dueño, bueno, vaya a saber. De estos temas hablaba Daniel López. Preocupación, como todos los vecinos, muy preocupado por esta serie de delitos que hubo, que son delitos de hurto, robo y ese tipo de delitos que se han vuelto muy comunes en nuestro ejido urbano y los vecinos preocupados. Lo bueno es que pudimos conversar bastante, se explicó cada uno de su posición, cómo estaba la situación. Hoy nos reunimos con el fiscal, que obviamente está con toda la predisposición para trabajar en pos de esclarecer todos estos hechos que han planteado los vecinos. Justamente el comisario también contó la serie de allanamientos que hubo. Anoche también hubo algunas detenciones. Y anoche también después que estaban ustedes hubo un incendio, una casilla. También hubo un hecho ahí que se está investigando, si fue intencional o no, de un colectivo. Bueno, una serie de cosas que preocupan a la comunidad. Y bueno, me gustó mucho la predisposición con la que nos atendió hoy el fiscal a mí, al delegado de las grutas, que nos habíamos comprometido ir a verlo. Hoy hacía la presentación de estas causas ante el juez interviniente para pedir la prisión preventiva. Daniel, en lo que dejó esa reunión del Consejo de Seguridad, ¿qué es lo que plantearon los vecinos? Porque había una convocatoria por un lado de un cierto comerciante y en la Cámara por allí no se registraba eso. ¿Qué se pudo sacar de la inquietud que llevó el vecino, el comerciante? Esto, primero, lo principal que la legislación actual que tenemos es muy laxa, ¿no? Es lo que la gente llama la puerta giratoria, que entran y salen muy fácilmente de prisión o de las detenciones, porque a veces no llegan ni a tener prisión efectiva, y se van sucediendo los hechos y los vuelven a alargar. La policía actúa, más allá de si tiene medio o no, actúa, los detiene, quedan a disposición de la fiscalía, la fiscalía eleva las causas y después la justicia los libera por diferentes artículos de la legislación. Que bueno, una de las cuestiones que se planteó es hablar con los legisladores para ver esta legislación, si está bien aplicada, mal aplicada, si hay que modificarla, si hay que prestar atención en algún artículo en especial que es perjudicial para la comunidad y muy beneficioso para el que está en la mala vida. Y después otro problema grave que plantean los vecinos es la cantidad de droga que circula en nuestra localidad. También es un hecho grave que esté circulando tanta droga según lo que plantean los vecinos, ¿no? Y que la mayoría de estos robos por consumo de estupefacientes. Es decir, que hay personas adictas que tienen este problema, que están teniendo estos problemas de consumo. Bueno, ahí estaría fallando la pata al Estado. ¿Y el resultado de esta gente también de control o sacarlo, tratar de ayudar? Porque si usted lo está diciendo... Sí, lo que yo veo y por lo que uno puede leer y ver en los medios, tanto nacionales como internacionales, es un flagelo muy grave en todo el mundo. Acá en Argentina tiene una gravedad inusitada en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, que está tomada por los narcos prácticamente. Y nuestra ciudad, lamentablemente, no está ajena a esta situación, donde hay mucho consumo. Nosotros tenemos una batería de actividades que se realizan a través del CRAI, a través de las diferentes organizaciones que trabajan en la temática. La provincia tiene implementada el 0800 droga, para que la gente pueda denunciar de manera anónima cuando tiene conocimiento de estos delitos. Pero es una batalla desigual, porque vos sabés que la droga genera mucho poder económico, ¿no? Nosotros pudimos ver a través de la televisión una serie que es la punta del iceberg, que es Pablo Escobar Gavilla, el poder económico que manejaba un país prácticamente con esa capacidad económica que tenía, y a partir de ahí, todo el derrame hacia abajo hasta el pueblo más recóndido del mundo. Bueno, Daniel, y vuelvo a repreguntar, muchas veces decimos, ¿y dónde está el Estado provincial, el área de contención, o para charla a estas personas? ¿Cómo se puede hacer? Es lo que yo te digo, Carlos. Yo creo que sí que hace falta más presencia del Estado. Ahora se compran patrulleros, motos. Bueno, hay que seguir insistiendo en que esto sea más profundo, las organizaciones intermedias actuar, y también la responsabilidad de cada vecino, porque la seguridad la tenemos que hacer entre todos. Yo sé que muchas veces la gente se cansa de que va y denuncia, porque lo ve que hay de vuelta, pero también hay que hacer las denuncias, hay que salir, hay que cuidarnos entre todos los vecinos. Aquella gente que tiene propiedad en las grutas, que no las deje abandonadas nueve meses, porque seguramente le van a robar, porque es muy fácil, al ser una ciudad tan larga las grutas, es muy fácil para que haya este tipo de delitos. Bueno, hay que participar, las cámaras de comercio también organizarse, la prevención, poner cámaras de seguridad. Con esto, yo te digo, participar, ¿ves poca participación en este caso, en esta reunión, en entidad intermedia? ¿Se repite en las grutas o acá? No sé si tiene que ver en una participación activa en reuniones, sino la participación activa como comunidad, las juntas vecinales organizadas, hay muchos vecinos que tienen los grupos de WhatsApp para avisarse si pasa algo sospechoso en su comunidad. Obviamente, Carlos, esto que yo estoy planteando no alcanza, forma parte de todo, ¿no? La cuestión de fondo es una cuestión jurídica, legal, de ver por qué es tan fácil poder entrar y salir de las detenciones. Eso es lo que plantearon recién anoche. ¿Por qué salen tan fácil? Bueno, eso es lo que tenemos que hablar con nuestros legisladores, para ver si hay que cambiar cómo se aplican las leyes, cambiar alguna normativa legal, o directamente cambiar todo el código procesal. La otra pata, faltaron legisladores a esa reunión, ¿puede estar faltado reunión? ¿Fue la parte de la justicia también faltó? Sí, los legisladores estaban en la sesión. Sí. Terminaron como a las 7, las 8 de la tarde en la sesión y esta reunión fue más o menos a esa hora. De todas maneras, ¿se articulan más herramientas? Porque es un golpear constante, lo juntamos aquí en San Antonio, como también en las grutas. Sí, todo esto que yo te estoy nombrando, Carlos, es lo que hay que articular. Todas las actividades que hay que hacer, desde la cosa más simple a la cosa más compleja, que es modificar las leyes. Es toda una batería de cosas que tiene que participar la provincia, en lo que le corresponde, la municipalidad en lo que le corresponde, la justicia en lo que le corresponde, y todos nosotros como vecinos, la parte que nos corresponde. ¿El fiscal qué le dijo? Que hay muchas personas también, porque también la objeción viene, hay muchas personas que han estado detenidas, o que andan con tobillera, con preven, que andan, principalmente en lo que no han ido. Hay muchas personas de este tipo de... Sí, el fiscal no libera los... No, 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 pero le digo, le consultó, le preguntaron... Sí, 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 puntualmente él arma las causas, hay un sistema digital que tiene, donde se cargan las causas, hace la formulación de los cargos, y espera el dictamen del juez para proceder. Él está pidiendo ahora seguramente la prisión preventiva para estos casos que estamos hablando. Es un caso que ya se conoce. Sí, 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 es un caso conocido, y eso es lo que más duele, porque todo el mundo sabe que son siempre tres o cuatro o cinco personas que están realizando este tipo de delitos y perjudicando a toda la comunidad. Dijo legislatura, un término tarde, finalmente se dieron los votos para la expropiación de la manzana 131, que van en el pesquero, era 130 al lado. ¿Cómo queda esto en la legislatura? ¿Qué quedó? Y ahora esto es, la legislatura trata dos veces los expedientes que son presentados por legisladores, tienen primera y segunda vuelta, ahora se aprobó en primera vuelta y vuelve a comisión para su análisis, y si la legislatura pide algo, vamos a evaluar a ver si hay que presentar alguna cosa más para la segunda vuelta. ¿Están objetando que tienen que presentar alguna documentación de parte de la comuna? Un legislador dijo eso, la mayoría lo aprobó así como está. Entonces se analizará que lo que está pidiendo ese legislador en particular, para ver si hay que presentar algo más o no. En el caso puntual, ¿qué le pide la legislatura para usted expropiar como consejo deliberante y ejecutivo para expropiar? ¿Qué le peticionaban? No, la mayoría de los legisladores que votó a favor no pidieron más nada, por eso que estaba presentado entendieron que estaba bien. Veremos ahora en la vuelta a comisión si se pide algún otro antecedente más. De todas maneras, acá en el consejo le habían dado una aprobación total cuando se llevó al recinto de San Antonio, ya digo, ¿eh? Sí, sí. Acá ya está aprobado, acá en San Antonio. Lo que te digo es que si pidiera algo más, se le dará de vuelta a comisión acá. ¿Cómo qué puede pedir, Daniel? ¿Qué puede solicitar? No sé, una de las cosas que pidió una de las legisladoras fue que había un propietario y que ella tirara documentación, entonces yo lo que voy a pedir a la legisladora que nos acerque a esa documentación de ese propietario que planteó para ver quién es el propietario y poder citarlo para que ejerza su derecho de propiedad. ¿Que hay propietario de esas dos manzanas? Sí, así es. Hablamos de la expropiación iba por las 131 y las 130, finalmente, ¿sale las dos? Sí, las dos manzanas. ¿Sale las dos? Sí, sí. Manzana 130 y 131. Daniel. La legisladora lo que planteó que había un propietario que ella tenía la documentación ahí y mostró un papel que Ojalá lo pueda remitir al Consejo Liberante para analizarlo. Bien, con 13 grados 7 décima la actual que tenemos en la costa del Golfo, la humedad del 30%, viento sur 13 kilómetros y el cielo ligeramente nublado. Tiempo de pausa, pausa, ya continuamos. Ahora en San Antonio Oeste, Lar Contenidos. Servicios de streaming, circuito cerrado y grabación profesional. Grabamos y transmitimos en tiempo real eventos corporativos, charlas, conferencias, seminarios, eventos deportivos, presentación de productos, recitales, obras de teatro y más. Contamos con personal profesional con experiencia. No dudes en consultarnos por presupuesto. Nos ajustamos a los tiempos que corren. WhatsApp 02920 60 50 72 02920 27 96 71 www.larcontenidos.com.ar Desde San Antonio al mundo. Carniceria Noceti, tradición en carnes. Más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y Esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne. Cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos. Carniceria Noceti. Tradición en carnes. Hipólito Yrigoyen 534 San Antonio Oeste Patagonia Argentina. Transporte EGSRL Servicio de Cargas Generales Salidas Diarias Buenos Aires San Antonio Oeste Contrarreembolsos Mudanzas Seguimiento de Envíos Tarifas Promocionales para Comercios y Párets Origen Buenos Aires y Bahía Blanca Cotización por equipo completo Localidades Atendidas Buenos Aires Bahía Blanca Viedma San Antonio Oeste Trelew Comodoro Rivadavia Neuquén y Zona de Influencia Choel Echoel y Zona de Influencia Contacto en San Antonio Oeste 2934 410786 E-mail sao arroba igtransporte punto com ¿Sabías que con el pago de tu abono vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita de forma gratuita el servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Oeste y las Grutas? Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño joven y adulto de conectarse al mundo permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca policía bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis gratis como lo hacemos hace más de 30 años 30 años trabajamos junto a vos para y por la comunidad somos Sao TV y Sao Data somos de acá laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera ahora en su nueva dirección de San Martín 1463 atendido con la calidez y el profesionalismo de siempre análisis de rutina bacteriológicos alta complejidad preocupacionales libreta de embarque atendemos obras sociales y particulares laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera Facebook e Instagram arroba lab Marta Herrera contacto 2920 24 28 55 San Martín 1463 San Antonio Oeste Río Negro En las grutas Drag Store Avenida golosinas helados artículos escolares fotocopias artículos de librería regalos cargas virtuales cafetería panificados artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas Drag Store Avenida el lugar donde encontrás de todo en Río Negro 927 las grutas Río Negro Patagonia Argentina En San Antonio Oeste venía Óptica Santa Marina el lugar para que aproveches al máximo tu rendimiento visual vas a encontrar una amplia variedad de diseño en armazones recetados y de sol con marcas como Bulk, Valdés, Rasti y 47 Street, entre otras como también cristales en todos sus materiales y modalidades monofocales, bifocales y multifocales de última generación lentes de contacto y sus variantes podés encontrarnos en Instagram como arroba óptica Santa Marina o en Belgrano 715 local 4 San Antonio Oeste Óptica Santa Marina tu lugar para ver Camino al Padre te invita todos los domingos a sus reuniones de milagros 20 horas vení a escuchar al Pastor Miguel con una palabra de Dios para tu vida para tu familia, para tus proyectos vení por el milagro que estabas esperando Jesús sigue salvando, sanando, restaurando y haciendo nueva todas las cosas estamos ubicados en calle O'Higgins 1258 serás muy bienvenido CAP Bienvenidos a la iglesia Donde reina el perdón Y aunque no sea perfecta Eres la familia de Dios Jesús el centro Agua ría cristal Ría cristal Agua nuestra pura natural Agua ría cristal Ría cristal Acompaña tu día La mesa en tu familia En la oficina con vos Agua ría cristal Ría cristal Junto a vos Agua ría cristal Agua pura Agua nuestra Te esperamos en calle Ipólito y Nigoya en 749 O hace tu pedido a nuestro WhatsApp 2934-410552 El envío sin cargo Electro SAO Ferretería industrial Y bulonería Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos Te ofrecemos una amplia gama de herramientas Grupos electrógenos Compresores Hidrolavadoras Bombas Motores Equipos de pintar Herramientas de mano y equipos de calidad Necesitas equipos para tu taller Tenemos máquinas eléctricas A baterías y neumáticas De última generación Y no te olvides De nuestra extensa y amplia selección de bulonería Visitanos en calle Automóvil Club Argentino 2325 En San Antonio Oeste O llamanos al 2934-5251-102 Y conoce nuestras ofertas especiales En Electro SAO Ferretería industrial Y bulonería La calidad y el servicio Son nuestra prioridad Buscas renovar tu auto Acércate a Autos del Sur Contamos con un amplio stock multimarca Y tomamos tu usado Como parte de pago El mejor negocio Lo haces en Autos del Sur 0810-2200-222 Autos del Sur.ar Tu concesionario Toyota Ya está en San Antonio y las Grutas Expreso 4H Transporte de cargas en general Servicio puerta a puerta Viajes a Viedma Carmen de Patagones Buenos Aires Y La Plata Expreso 4H Confiabilidad Puntualidad Seguridad Presupuestos o consultas al teléfono 2920-202560 En San Antonio y las Grutas Expreso 4H La Anónima cumple 116 años Y lo festeja con vos Del 5 al 15 de septiembre Vuelve y ganá tu compra Una de cada 100 es gratis Si sos plus Llevando tres productos de la promo Podés ganar toda tu compra en el acto Vamos a regalar más de 15.000 compras Y una puede ser tuya Supermercados La Anónima Ya pasaste por San Martín 1035 Diseño y moda en San Antonio Oeste Tiene un nombre Eulalia Ropa para damas y adolescentes Trabajamos con todas las tarjetas Eulalia San Martín 1035 San Antonio Oeste Río Negro Instagram Eulalia.sao El municipio San Antonio Recupera el espacio público De la ex Galve Pesquera Y continúa con la puesta En valor de la costanera A partir del aporte Del gobierno provincial De 79.899.514 pesos Se construirá un paseo costero Que incluye 425 metros lineales de vereda Alumbrado público Bando de descanso Canchas deportivas Veredas peatonales internas Plaza de salud Juegos deportivos Gimnasio al aire libre Y de calistenia Sector de escollera Para pescadores El estado provincial Y municipal juntos Creando un espacio funcional Atractivo y accesible Para toda la comunidad Bien, continuamos En este segundo bloque En esta edición en vivo Del noticiero del 4 A través de la pantalla De Sado TV Cabe recordar que el audio También se retransmite Por FM La Radio En el 90.7 MHz Vamos a ir completando Más información Más actualidad Voy a ir repasando Datos del tiempo Si se actualiza Y quiero repasar también Efemérides de este día ¿Sí? Efemérides de este día Lunes 9 de septiembre 2024 El último registro El último registro Que teníamos de temperatura Era Digo era Porque a ver si se actualiza O es muy apresurado Lo mío Decir que se actualice Todavía no Todavía andamos con datos De la hora 14 Sí, ven ahí está Se actualizó Vamos a ir repasando Datos de la hora 14 Según la página 13 grados 7 décimas Humedad Sería del 33% El viento del sector sur Se mantiene el viento del sector sur Cuando decía el pronóstico Que iba a estar del noroeste Viento del sector sur A 14 kilómetros La visibilidad normal 30 kilómetros Y la presión atmosférica Es de 1014.8 En hectopascales Cielo Ligeramente Nublado ¿Eh? Así que Reitero 13 grados 7 décimas La actual que tenemos En la costa del golfo Y El viento del sector sur A 14 kilómetros Seguimos completando Información Actualidad De lo que pasa En San Antonio En las rutas En el puerto Del este Quiero ir Repasando también Breve síntesis También de este día En cuanto a efemérides Que nos compete Día mundial De la agricultura Se conmemora hoy Este 9 de septiembre Cabe recordar Día internacional De Los profesionales De la salud No, a ver 9 de septiembre Día De los profesionales De la salud En formación Esto se conmemora En la República Argentina Cabe recordar Día internacional Del tester De software También Bueno ¿Qué más tenemos? Día internacional Para proteger La educación De los ataques Cada efemérides Uno mira atentamente Y aparecen Estas efemérides En el año 1173 Se colocó En Italia La primera piedra Que 200 años después Sería la torre de pizza Voy completando Un día como hoy Un 9 de septiembre De 1945 Estados Unidos Dejó caer Otra bomba nuclear Sobre Japón En esta ocasión Sobre la ciudad De Nagasaki Más de 50.000 Habitantes Fallecieron Tras la caída De la bomba De la bomba Perdón Fatman Al día siguiente Japón Se rindió Bueno Son efemérides Que va transcurriendo En esta jornada Sigo completando Información De cara A la actualidad De lo que pasa En San Antonio En las rutas En el puerto del este La nota Es con la concejal Jovita González Concejal De compromiso Ciudadano Primera parte De la nota Bueno No podemos Dejar De obviar Y consultarle El tema De la expropiación Ese proyecto Que sacó Por ordenanza Que está Manzana 130 Que es Calme Pesquera Si esa tierra Quiere pasar al municipio Pero tiene algún requisito Si aparece algún dueño Ah Por las dudas Nos vamos también A la otra A la otra manzana 131 Que está El paseo José Bartolo También vamos a expropiarla Bueno De estos temas Habla La concejal González Acerca de expropiación Que pasa Si aparece un dueño Que pasa Con esto Que se trató En la legislatura Al respecto González Decía Lo siguiente Si ya lo habíamos comentado Creo A nosotros Nos preocupa El tratamiento De 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 este proyecto No porque No porque Estemos en contra De 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 mejorar Nuestra Nuestra Costa Ni nada Si el proyecto Nos parece bien Quizás No nos No nos Sentimos cómodos En acompañar Cuando Vemos que Faltan Corroborar Algunas cuestiones Faltaría ver A quien Le estaríamos expropiando No No Conocemos El sujeto De expropiación De este Bien Tampoco Tenemos Ni siquiera Los Valores De mercado Fiscales De la tierra De la que Estamos Hablando En el momento Que fue Presentado El proyecto En nuestra Sesión Lo que Pedimos Para tener Mayor Conciencia Y conocimiento Y acompañar Siempre Con certezas Porque no es Solamente Oponerse Porque si La idea Nuestra Era Acompañar Pero con Todas las Certezas Lo que Se pidió Se hizo Una moción Un pedido De moción Para que Volviera A comisión El expediente No entendíamos La premura En ese momento El cual No tuvimos Acompañamiento De esa moción Porque la idea Era esto Aclarar Algunas Cuestiones Que a nosotros Nos parecían Más que importantes ¿Cuáles eran Los puntos Importantes A aclarar Jovita? Y más que nada Nosotros Por la información Que habíamos Logrado Obtener En el mínimo Tiempo Que se le dio Tratamiento A este expediente En comisiones Fue que Por ejemplo Si había sido Un bien subastado Desconocíamos Quién era El posible dueño ¿Sí? Para eso Faltaba Verificarlo A través De un pedido De un certificado De protocolización De subasta Que no se dieron Los tiempos No se pidió Tampoco Entonces la idea Era volver a comisión Para pedir Todo eso que falta Y saber a conciencia Exactamente Quién era El posible dueño De esa propiedad Si había Deudas Si había O sea Qué situación Se encontraba Todo esto Y ahí Recién resolver Si era conveniente La expropiación O quizás Había otra forma De acceder O llegar a un arreglo Que se me ocurra Con un posible dueño Que tuviera interés En negociar Con el municipio Directamente Y no expropiarlo De esta manera Medio a ciegas Eso era lo fundamental Para nosotros O sea Siempre velando En el interés De la comunidad En el caso De la expropiación Se dé Y si aparece A futuro El día de mañana Un posible dueño O alguien O una empresa Alguien que sea dueño ¿Quién sería cargo De razasir económicamente? A eso En todo lo hecho Que ha pasado Y el municipio Es quien se tiene Que hacer cargo En este caso Entonces Justamente por eso Queríamos tener Todas las certezas Previamente Antes de tomar Una determinación Tan compleja Y determinante ¿No? Porque después Tenemos también Que ver Si sería Uno de los De las Deudas existentes Del municipio O sea Le estaríamos dejando Una deuda Y habría que ver Cuáles son las Que ya sí tiene El municipio En este momento Si existieran Otro tipo De situaciones Similares o no Hablamos de ¿Qué manzana Jovita hay? En realidad Era modificar La ordenanza Que se trataba De la 131 Que era la ex Balmes Era anexarle La manzana 130 Ahora Para anexarle A la manzana 130 Tiene que crearse Una nueva ordenanza ¿Se dio En ese tiempo? Para el común De la gente Porque estaba hablando Nosotros Perdón Jovita Hablamos 131 Estaba hablando De pesquera Que esta zona Se expropió Pero estamos hablando También ahora Que quieren anexarle Una fracción de tierra Que figura Para nosotros San Antoñense Como El paseo José Bartolo Exacto Fue también Una de las observaciones Que planteamos En sesión Que estaríamos Tratando de modificar Una ordenanza Que ya tenía Objeto cumplido Y que tenía Otro objeto En realidad Porque estábamos hablando De la expropiación Y demolición De la ex-galme Y nada Tiene que ver Esta manzana La 130 En la misma situación Que estaba La anterior Porque como bien decís Es un paseo recreativo Que muchos En el texto En el texto Se habla De situación De abandono Bueno Esa situación De abandono Es reflejo De muchos paseos Que por ahí Tenemos En la comunidad En algunos barrios Eso representa Tiene una ruta De gestión En realidad No es que está Abandonado Que nadie Pero si Desconocemos El dueño Si existiera No tenemos Idea Si eso es Si tiene algún Propietario Ahora con respecto Al paseo José Bartolo Hay un decreto Una ordenanza Resolución Porque me parece Que había una ordenanza Yo te digo Porque cuando se inaugura Andaba ahí El intendente Que yo me acuerdo De su tiempo Javier Rius Por eso Conozco Si, si Tiene su tiempo No llegamos Al origen De la resolución Buscábamos como resolución Estamos justo En eso Tratando de conseguir El texto original Para ver De qué manera O con qué objeto Fue justamente Identificado Y otorgado Como un paseo Para la comunidad Volviendo a lo que es Gané Pesquera De todas maneras Cuando se habla De expropiación También Legislatura ¿Qué le peticiona? ¿Dos tercios Que tiene que tener Aprobación Del deliberante? A nosotros No es que nos peticione A nosotros Observamos luego Que faltaban Los dos tercios Para hacer Una ordenanza De expropiación En el caso De la 130 ¿Sí? Entonces También es algo Que observamos Como irregular Entonces bueno Tenemos instancias Administrativas Procesos administrativos Que vamos a ir respetando A lo mejor Se vayan salteando ¿No? O sea Acercando esos pasos Esa instancia Administrativa Lleva a que Se vendrá Segunda vuelta Y en la segunda vuelta Que se trata En la legislatura ¿Se puede anexar? Y entendería que sí Que sería lo más lógico Eso hay que ver también El grado De conocimiento Que tengan los legisladores De lo que está pasando Calculó que deben tener Asesores que caen también Los legisladores Cada bloque ¿No? Que ellos tienen Mucha más asesoría Que nosotros Acá en el consejo De todas maneras ¿Cómo siguen A partir de ahora Ustedes trabajando Como Comproviso ciudadano Con este proyecto ¿Cómo siguen trabajando? Vamos a ir actuando De acuerdo a lo que Corresponde Como proceso Administrativo Interno Para ver Cómo lo presentamos Y lo trabajamos En la próxima sesión Que es la instancia Que sigue Bien Continuamos De cara a la actualidad De lo que pasa En San Antonio En las rutas En el Puerto del Este Jornada este día Lunes 9 de septiembre 2024 13 grados 7 décimas La actual que tenemos Humedad del 33% El viento del sector sur A 14 kilómetros Completo Más información Relacionada Con la actual Concejal de Compromiso Ciudadano Edil En este caso Jovita González Segunda parte De la nota Se le consulta Acerca De la reunión Del consejo De seguridad Reunión Que se estuvo dando El jueves Y sigue todavía Dando tela Para cortar Mientras los hechos De inseguridad Van a seguir pasando Se siguen reuniendo De estos temas Hablaba también González Los problemas están Y uno entiende Que el vecino Está cansado De agotar Instancias De queja De consulta De participación Y justamente Se planteaba De la escasa participación Pero en realidad También uno se pone En el lugar del vecino Que está cansado Que está trabajando Que está haciendo Tiene sus rutinas Participar en todas Las instancias También es difícil Nosotros lo hacemos Con una cuestión De interés Primero Y después Porque corresponde Y sí Hay una afectación Y hay una Una real afectación De los vecinos Porque los hechos Existen Y quizás Es como Se está planteando Que ya los recursos De prestación De servicios Del Estado Hacia los vecinos Van a dar respuestas No son lo suficiente Entendemos que Las fuerzas No tienen Las fuerzas de seguridad No tienen Los agentes necesarios Para mantener Las rondas O los turnos Falta movilidad Los vehículos Son siempre escasos E incluso Por ahí No están en condiciones Todos los centros urbanos Se han expandido De una manera Importante Y no así Los servicios Que el Estado Brinda Siempre vamos por detrás Y eso se nota Eso se nota En estos hechos Que se van repitiendo Y van aumentando Día a día En San Antonio Está pasando lo mismo En barrios Que ya son Casi del centro Hubo varios hechos Delictivos En las últimas semanas Uno se entera Justamente por las redes La gente quizás Por una situación De shock Emocional O lo que fuera O por no creer Quizás En resoluciones No se acerca A denunciar También tenemos Que tener Y cuidar mucho A la víctima De un hecho Y cuidarle Tratarla como corresponde En el momento De la denuncia Porque a veces Están muy solos Van muy solos A denunciar Y bueno Y entiendo Que la respuesta De seguridad Se da hasta donde se puede Con los recursos Que tienen Y que como digo Son escasos Para responder A todo esto De todas maneras Quienes Muchas veces Decimos Quienes estar También en esa Reunión Sería bueno Que estén Legisladores Que esté la gente De parte de justicia Que sea la otra pata Del reclamo ¿No? Eso uno lo aprecia Lo ve Lo toma Cuando la gente Se manifiesta Sí Consejo de seguridad Y ustedes Como consejeras ¿Qué accionan Ante todos estos Hechos que son De dominio público Tanto en las grutas Como también San Antonio Quizás el puerto Debe ser Un poco bajo ¿No? Pero que se visualiza Todos los días La problemática Tanto de las grutas Como de San Antonio Lo ha marcado Este fin de semana O lo que acaba Cerrando la semana Sí, sí Justamente Ahí Ahí en esa reunión Este Nosotros observamos Que Quizás Las respuestas Tienen que venir Y son Y lo que planteó La gente ¿No? Que son respuestas Políticas Hacen falta Respuestas políticas De De asistir Con los recursos Que se necesitan Para la densidad Demográfica Que tenemos Tanto en invierno Como la que tenemos En verano No se responde Al incremento De turistas Y vecinos En la comunidad Sobre todo En las grutas Pero durante La época invernal O de baja temporada No sería suficiente Y bueno Una de las solicitudes Que se plantea Siempre es esto Que se tomen Las decisiones Políticas Que corresponden Se plantea siempre Desde el consejo De seguridad Y nosotros también Lo hemos mencionado Que acá se genere La unidad regional Si por la densidad Ya tenemos El sustento necesario Como para Para solicitarlo Porque no es No es un capricho Sino como digo Es una necesidad Y es una de las respuestas Que resolvería En bastante grado Toda esta problemática De inseguridad Que nos Que tenemos ¿No? Como vecinos Vamos completando Este segundo bloque En esta edición En vivo Del noticiero Del 4 A través de la pantalla De Sao TV 13 grados 7 décimas La actual Que tenemos Humedad Del 33% Viento sur 14 kilómetros Nota que manteníamos Con el vecino Salvador Cambariri Cabe recordar Que Salvador Con un grupo De vecinos Grutense Andan ya No es que ahora Se ponen a reclamar Sobre la telefonía Celular Sobre la antena De telefonía celular Que están impuestas Dentro del ejido De San Antonio Le consultamos A Cambariri Porque andaba En el consejo Deliberante A ver si tiene Respuesta Que respuesta Le han dado A estos vecinos Que hace un largo Tiempo Que piden A ver Cómo están Que se reglamente La antena De telefonía Tenemos puesta Aquí en las plazas En los que Un poco más Tenemos En el jardín En el infante De estos temas Hablaba este vecino Salvador Cambariri Al respecto Decía lo siguiente Bueno justamente Como hago Casi Periódicamente Podría decir Con los amigos De Compromiso Ciudadano Los concejales Ale Araño Y Jovita González Quienes están Trabajando en la temática Gracias a Dios Desde el primer momento Recién hablaba Justamente con ellos De que El reclamo Que se hizo Al señor Echeverría Por parte De los concejales Ya lleva Más de 150 días Sin respuesta Es muy grave Porque Ellos son concejales O sea que No me responde a mí Que hace Con Irma Un grupo más De personas Hace dos años Y medio Que lo hicimos De nada Ciudadano Me puedo quejar Ante los medios De una cosa así Pero los concejales Es muy grave Es muy grave La falta de respuesta Yo creo que No se responde Porque no tienen Que responder Está la vista Que esto es una cuestión Con miles de pruebas Que avalan El daño Que producen Las radiaciones No ionizantes De estas antenas En la población Que repito Y cuento Para que la gente sepa En el año 2007 Hubo una ordenanza Que regularizaba La cuestión De colocar antenas Fuera del ejido Municipal A 500 metros De cualquier ser vivo Y en el año 2014 Con un convenio Marco Se pasaron La ordenanza Como alambre De caído De caído Y las empezaron A poner En el medio De las ciudades No de esta De todo el mundo Básicamente Pero en esta también Y eso Obviamente produce Cuantiosos daños Para la salud Para todos los seres vivos Y está prohibido Y ahí Bueno Hace poco Los concejales Se invitó A todos los concejales Gracias a Dios Los de compromiso ciudadano También estaba Matías Rodríguez Participaron De un Zoom Con expertos mundiales Respecto a esta temática Para informarse Y hacer Todo tipo de consultas Concejales De todo el país También se sumaron Los de nuestra ciudad En este caso Bueno Matías Rodríguez Jovita y Ale Estuvieron en ese Zoom Para sacarse Cualquier inquietud Respecto a este tema Tan importante En lo que estuve En este tiempo Que va transcurriendo Este año Tengo entendido Que un municipio De Alto Valle Estoy haciendo memoria También trató Este tema Y que lo llevó En la zona de Haya En Roca y arriba Por esa zona Bueno En todo el país Había concejales En este Zoom De Patagones De la Cordillera Había varios Bueno En Córdoba San Luis En Buenos Aires La gente está Por un poco más avispada Con este tema Hay mucha gente Que ya está Incluso accionando De manera particular Judicialmente Y bajando antenas Porque Si se hiciera Un estudio Sobre los efectos Que producen Las antenas De la gente Que vive alrededor De ellas Yo te puedo asegurar Carlito Que más de uno Quedaría espantado Porque es el estudio Que nos falta Ya hemos hecho El estudio De medirlas Con un aparato Que aunque no Esté homologado Sirve para eso Y daban Que estaban 80 veces Superiores A lo permitido Que ya era Mucho lo permitido El estudio El estudio El estudio que falta De sin casa Por casa Señor Usted tuvo algún caso De leucemia Señor Usted tuvo algún caso De aceved Señor Usted tuvo algún caso De infarto Señor Alrededor de la manzana Yo te aseguro Carlito Que más de uno Va a querer ir Con un hacha O prenderla fuego A las antenas Porque es increíble Nosotros Lo vemos de lejos Acá Con lo que está pasando En el resto del mundo Que directamente van Y les prenden fuego A las antenas No falta mucho Pasa que Es muy difícil Cuando la gente No ve algo Cuando hay algo Invisible Que nos daña Es difícil Accionar Es difícil Reaccionar Aunque Vemos cada día Que pasa La cantidad De Con vecinos Que fallecen Desde leucemia Hasta CB Que hoy Vía la CB Es una Pandemia real O infarto Bueno Eso tiene una razón Tiene una razón de ser Más allá De los efectos adversos De estos binoculos Que le hicieron inyectar A la gente Lamentablemente También nos hemos quejado De eso en su momento De hace cuatro años Ahora Pero Esto de las antenas Es un tema Que hay que resolver Porque si se viene La tecnología 5G Y recuerden Que el 5G Está catalogado En su patente Como arma de guerra 5G Igual Arma de guerra Como TV Cuando se patentó Como aparato Para hipnotizar Así está patentada La televisión Bueno El 5G Está patentado Como arma de guerra Usted puede En un switch Poner Que sea arma O que sea Simplemente Transmisión De datos Más o menos Lo explico así A grosso modo Pero es un arma de guerra Y ya el 4G Con la cantidad De emisión Descontrolada Que hay Está provocando Efectos adversos En la población Y esto no es Para alarmar Es para que la gente Tome conciencia Porque no pueden Venir a saltarse Como alambre caído Ordenanzas que existen Lo más gracioso Es que en el 2007 Estaba el gobierno actual Cuando se hizo esa ordenanza Y hoy Ese gobierno De la misma persona Que guardaron en el 2007 No está haciendo Prácticamente nada Cuando denunciamos Lo que está sucediendo Hoy Y lo que se viene Hay un reglamento De hecho En cuanto a las antenas Instaladas dentro Del ejido De San Antonio Como de las frutas También en el puerto En este caso No hay De parte de ustedes No lo han hecho No hay ningún reglamento O sea ellos vinieron Y instalaron Instalaron las antenas Obviamente que hubo Un convenio marco En el 2014 Con los gobiernos nacionales Que tomaban Con el gobierno local Con el consejo De aquel momento Que aprobó La instalación De 10 antenas En ese convenio marco Adentro del ejido Municipal Cosa que estaba Prohibida Se pasaron Yo creo que ni siquiera Habían leído La ordenanza De 2007 Sus concejales Son culpables Y siempre pasa lo mismo No pasa nada No pasa nada ¿Se puede judicializar Esta situación? Yo creo que sí ¿Sí? Mirá Hay muchos casos En el país De menudo Donde se han judicializado Debido a los problemas De salud Que han ocurrido Que se han probado Nosotros Yo creo que estamos Un poco lejos Acá Porque todavía Es un tema Muy verde Que si bien Está empezando A engranar Por la discusión Que le damos Los que estamos En este tema Y gracias a vos Carlito Que sos El único medio Que nos ha dado Espacio para esto Podría llegar A suceder Ojalá que no hiciera Falta Ojalá que antes Las autoridades Hicieron lo que Hay que hacer Muy bien Con 13 grados 7 décimas La actual que tenemos Humedad del 33% Viento del sector sur A 14 kilómetros Visibilidad normal 30 kilómetros Presión atmosférica 1014.8 En hectopascales Tiempo de pausa Pausa Ya continuamos Ahora en San Antonio Oeste Lar Contenidos Servicios de streaming Circuito cerrado Y grabación profesional Grabamos y transmitimos En tiempo real Eventos corporativos Charlas Conferencias Seminarios Eventos deportivos Presentación de productos Recitales Obras de teatro Y más Contamos Con personal profesional Con experiencia No dudes en consultarnos Por presupuesto Nos ajustamos A los tiempos Que corren Whatsapp 02920 60 50 72 02920 27 96 71 www.larcontenidos.com.ar Desde San Antonio Al mundo Carniceria Noceti Tradición en carnes Más de 20 años De trayectoria Y excelencia En la calidad De nuestra carne Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 Y esquina Brown Agradecemos El apoyo Y la confianza De siempre A toda nuestra comunidad Los esperamos Con los mejores cortes En carne Cerdo Cordero Chorizos Y salchicha parrillera Y también Y también La mejor calidad En pollos Carniceria Noceti Tradición en carnes Hipólito Yrigoyen 534 San Antonio Oeste Patagonia Argentina Transporte EG SRL Servicio de cargas generales Salidas diarias Buenos Aires San Antonio Oeste Contra reembolsos Mudanzas Seguimiento de envíos Tarifas promocionales Para comercios Y palets Origen Buenos Aires Y Bahía Blanca Cotización Por equipo completo Localidades atendidas Buenos Aires Bahía Blanca Viedma San Antonio Oeste Treleu Comodoro Rivadavia Neuquén Y Zona de Influencia Choel Echoel Y Zona de Influencia Contacto en San Antonio Oeste 2934 410786 E-mail sao arroba egtransporte punto com ¿Sabías que con el pago de tu abono vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita de forma gratuita el servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Oeste y las grutas? Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño joven y adulto de conectarse al mundo permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca policía bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis gratis como lo hacemos hace más de 30 años 30 años trabajamos junto a vos para y por la comunidad somos Sao TV y Sao Data somos de acá laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera ahora en su nueva dirección de San Martín 1463 atendido con la calidez y el profesionalismo de siempre análisis de rutina bacteriológicos alta complejidad preocupacionales libreta de embarque atendemos obras sociales y particulares laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera Facebook e Instagram arroba lab Marta Herrera contacto 2920 24 28 55 San Martín 1463 San Antonio Oeste Río Negro En las grutas Drag Store Avenida golosinas helados artículos escolares fotocopias artículos de librería regalos cargas virtuales cafetería panificados artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas Drag Store Avenida el lugar donde encontrás de todo en Río Negro 927 Las grutas Río Negro Patagonia Argentina En San Antonio Oeste venía Óptica Santa Marina el lugar para que aproveches al máximo tu rendimiento visual vas a encontrar una amplia variedad de diseño en armazones recetados y de sol con marcas como Bulk Valdés Rasti y 47 Street entre otras como también cristales en todos sus materiales y modalidades monofocales bifocales y multifocales de última generación lentes de contacto y sus variantes podés encontrarnos en Instagram como arroba óptica Santa Marina o en Belgrano o en Belgrano 715 local 4 San Antonio Oeste Óptica Santa Marina tu lugar tu lugar para ver Camino al Padre te invita todos los domingos a sus reuniones de milagros 20 horas vení a escuchar al Pastor Miguel con una palabra de Dios para tu vida para tu familia para tus proyectos vení por el milagro que estabas esperando Jesús sigue salvando sanando restaurando y haciendo nueva todas las cosas estamos ubicados en calle O'Higgins 1258 serás muy bienvenido CAP Bienvenidos a la iglesia donde reina el perdón y aunque no sea perfecta eres la familia de Dios Jesús el centro agua ría cristal ría cristal agua nuestra pura natural agua ría cristal ría cristal acompaña de tu día la mesa en familia en la oficina con vos agua ría cristal ría cristal junto a vos agua ría cristal agua pura agua nuestra te esperamos en calle Polito Yrigoyen 749 o hace tu pedido a nuestro whatsapp 2934 440 410552 el envío sin cargo electrosao ferretería industrial y bulonería tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos te ofrecemos una amplia gama de herramientas grupos electrógenos compresores hidrolavadoras bombas motores equipos de pintar herramientas de mano y equipos de calidad necesitas equipos para tu taller tenemos máquinas eléctricas a baterías y neumáticas de última generación y no te olvides de nuestra extensa y amplia selección de bulonería visitanos en calle automóvil club argentino 2325 en san antonio oeste o llamanos al 2934 525102 y conoce nuestras ofertas especiales en electrosao ferretería industrial y bulonería la calidad y el servicio son nuestra prioridad buscas renovar tu auto acercate a autos del sur contamos con un amplio stock multimarca y tomamos tu usado como parte de pago el mejor negocio lo haces en autos del sur 0810 2200 222 autosdelsur.ar tu concesionario toyota ya está en san antonio y las grutas expreso 4h transporte de cargas en general servicio puerta a puerta viajes a viedma carmen de patagones buenos aires y la plata expreso 4h confiabilidad puntualidad seguridad presupuestos o consultas al teléfono 2920 20 2560 en san antonio y las grutas expreso 4h en la anónima precios fijos aprovecha nuestra canasta de productos que mantienen su precio todo septiembre polvo para preparar jugotán 280 pesos pan de mesa blanco lactal por 460 gramos 2700 pesos harina de trigo 4 ceros morixe por un kilo 850 pesos aceite de girasol florencia por un litro y medio 2499 pesos encontrá los productos señalizados en nuestras góndolas siempre cerca tuyo supermercados la anónima ya pasaste por san martín 1035 diseño y moda en san antonio oeste tiene un nombre eulalia ropa para damas y adolescentes trabajamos con todas las tarjetas eulalia san martín 1035 san antonio oeste río negro instagram eulalia.sao en el corazón de nuestra comunidad hemos transformado el espacio del antiguo estadio en un nuevo centro recreativo convirtiéndolo en el epicentro del deporte con canchas de fútbol 5, 7 y 9 de set de sintético y cancha de beach volley el centro recreativo es el lugar ideal para que los niños jueguen y las familias disfruten desde el primer partido hasta el último gol del día cada rincón de este lugar ha sido diseñado con esfuerzo y dedicación para nuestra comunidad el centro recreativo infantil con prácticas deportivas esparcimiento y encuentro familiar ya es el lugar elegido promoviendo el bienestar de la comunidad bien tercer y último bloque en esta edición en vivo del noticiero del 4 a través de la pantalla de SAO TV vamos a repasar también lo que dejó la cuarta fecha del torneo clausura de la liga río en línea de fútbol 13 grados 7 décima humedad del 33% viento del sector sur a 14 kilómetros vamos a ir repasando estamos viendo imágenes de lo que dejó ayer también entre talleres y deportivos Sierra Grande triunfo para el dueño de casa tuvo que trabajar bastante el aurinegro para conseguir el triunfo del local choque de los dos aurinegros pero recordando que la jornada había comenzado el día sábado donde Ferro enfrentaba a Confluencia Confluencia es un equipo nuevo que ha ingresado en este torneo clausura allí veíamos el gol de talleres que le daba el triunfo por 2 a 1 porque sufrió bastante para llevarse el triunfo ante el Deportivo Sierra Grande pero voy haciendo una síntesis de lo que dejó esta cuarta fecha en primera división Ferro derrotó a Confluencia por 9 a 1 con goles de Ugulini Ullua y Painene en dos ocasiones luego habían convertido Rojas Rolando y Lucas Valls también para el equipo de Ferro que se prende en la conversación el equipo Azurro también en este torneo clausura jornada de goleada ya y donde hubo goleada también fue en las rutas porque en las rutas se enfrentaban el Social y Deportivo las rutas que enfrentaba a Halcones en este caso tenemos que recordar que el equipo de las rutas derrotó a Halcones por 7 a 1 los goles para el equipo de Gruten se le había marcado Mauro Firma Paz en 3 ocasiones en 2 ocasiones había marcado Jeremías Risco en tanto que para el equipo de las rutas completando los 7 Nicolás Farías y Hugo Farías los Farías andaban también convirtiendo para el equipo Grutense y donde hubo un triunfo interesante también de visitantes fue Independiente el equipo de aquí de San Antonio el equipo de calle Libertad Torelo viajó a Sierra Grande para enfrentar a Zacachispas allí en Sierra Grande el triunfo fue para el visitante Independiente consigue un triunfo por 5 a 2 con goles de Vidal Pasos y en este caso Firma Paz Molina y Díaz Bruno Díaz Batman si Bruno marcó para el equipo de Independiente y Talleres de Local en el reducto de allí de Sector del Bajo Sector de Mavero hay que buscarlo Costanera antes le decían la gente los más antiguos Sector del Bajo el Sector del Bajo bueno Talleres de Local derrotó al Deportivo Sierra Grande 2 a 1 y conforme también con el arbitraje últimamente los partidos se ponen calientes en todos lados y siempre la culpa la tienen los árbitros reitero entonces Ferro derrotó a Confluencia por 9 a 1 las Grutas derrotó a Halcones por 7 a 1 Independiente consiguió un triunfo en Primera División por 5 a 2 de Visitante y Talleres ganó 2 a 1 allí esto era lo que acontecía por supuesto qué pasó qué me cobraste no me cobraste y estaban bueno leída y vuelta que querían agarrarse ya viene se está haciendo típico como lo que pasa en AFA lo que pasa con los partidos de AFA acá también se copia todo no copia nada de lo bueno dialogamos con Marcelo Hernández técnico de Talleres en esa jornada y al respecto también Marcelo decía lo siguiente con este triunfo obtenido sufrió bastante el aurinero sí el depo juega muy bien el fútbol Nintendo 4 tiene una idea clara de juego nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy difícil nos agarraron muy desprevenido en el arranque del partido no sé por qué entramos así la verdad se pusieron en ventaja nosotros entramos en desesperación hasta que logramos afirmarnos adentro de la cancha tuvimos que charlar mucho en el entretiempo y creo que el segundo tiempo sí fuimos netamente superior que merecíamos empatar y después se dio vuelta se pudo dar vuelta pero un partido muy difícil muy trabado muy duro y yo creo que nos espera en una seguidilla de partidos así es decir trabado duro pero vos tenés jugadores de buen pie no se abría la pelota por la derecha era que se hacía como una maraña de jugadores lo que pasa es que también vos podés tener la mejor intención la mejor idea de juego pero tenías jugadores con pie nosotros sabemos que lo que mejor tenemos la pelota al piso y el juego rápido y cuando el rival no te lo deja hacer también se complica vos fijate que nosotros de tres cuartos de cancha donde salíamos en tres cuartos de cancha nuestro hasta tres cuartos de cancha rival era una fricción muy importante de jugador a jugador por parte de ellos y lo que nos impedía nosotros quizás hacer el juego rápido que queríamos hacer no pudimos desestabilizar nunca por afuera por las bandas como lo hacemos habitualmente debido a la presión hoy la verdad que los jugadores se los dije en el entretiempo quizás en un tono bastante caliente necesitaba que reviertan la actitud porque nos iban a terminar pasando por arriba lo entendieron nos teníamos que adaptar al juego de ellos hoy al juego que ellos habían venido a proponer que casi les sale pero creo que si nosotros en el momento que nos ponemos a jugar con la pelotita al piso somos desequilibrantes y si cuando nos dejan el equipo contrario nos deja podemos hacer la diferencia cuando nos dejan dijiste vos bueno vos por el momento no lo dejó si era grande por el momento también un poco la ansiedad porque vos ves la gente cuando te mete presión a los jugadores eso le trabaja psicológicamente uno ya que el jugador no está acostumbrado a que la hinchada te lo empieza a darle fijate que eso es lindo también si si pero por ahí te lo entra en la desesperación producto de desesperación todo suma Carlitos yo creo que suma todo suma la presión del rival el nerviosismo por parte de todos la desesperación nuestra porque le ha revertido un resultado en contra la hinchada que viene a alentar y que por allá se le va algún algún insulto hasta con un propio jugador nuestro pero bueno es el fútbol que tenemos hoy gracias a Dios tenemos este fútbol porque creo que no te debo nada si hablamos de tres años atrás no teníamos nada y hoy tenemos un fútbol que creo que está no te voy a decir en un nivel 100% como nos gustaría pero pero vamos rumbo a eso y y la gente le está poniendo su empeño también porque paga la entrada no te olvides que si la gente no viene a la cancha no podemos cubrir los gastos entonces la gente acompaña los jugadores se prestan los equipos están entrenando todos y eso está haciendo que el torneo sea realmente llamativo y vos fijate que hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera así que bueno se nos viene dando ojalá sigamos por este camino ojalá lo podamos seguir sosteniendo pero es un campeonato muy largo van cuatro fechas y quedamos libres la próxima Marce estás vos talleres y que otro equipo lo ve ahí arriba en ese lote de cuatro hoy veníamos todos peleados hoy según el resultado que se daba acá quedaba Ferro se prendió ganó ayer se prendió tiene un partido menos hoy Sacachispa e Independiente puede jugar allá en Sierra no sé cómo habrán salido pero también cualquiera de los dos que gane se puede prender así que va a ser un torneo muy parejo son muchas fechas 18 fechas es un torneo muy largo donde hay que llegar con todos los jugadores te van echando se te van lesionando nosotros todavía no podemos recuperar al 100% a Carusi que es goleador del campeonato y no lo podemos recuperar entonces todas esas cosas van sumando y creo que van sumando en perjuicio de todos los equipos ¿no es cierto? por eso lo ideal es tener equipo largo 3 puntos una meta pero con muchos sacrificios sería el título sí 3 puntos que costaron mucho hasta te digo que hasta los últimos minutos si me tomaba la presión en algún momento calculo que la tenía un poquito excedida pero bueno es lo que nos gusta todo así que bueno es lo que nos gusta es lo que queremos y bueno estamos para esto bien vamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4 en este lunes 9 de septiembre con 13 grados 7 décimos la actual queremos viento sur a 14 kilómetros visibilidad normal 30 kilómetros el pronóstico no da mayormente nublado para la tarde el viento al noroeste 13, 22 kilómetros al menos el viento y el sur en la noche mayormente nublado viento al noroeste 13, 22 kilómetros y en la noche la temperatura andaría en los 11 grados la temperatura máxima de hoy es de 20 grados llegaremos andamos en ahora 13 grados 7 décimas me parece que como viene el sol hasta la hora 19.5 tenemos luz solar vamos llegando a la parte final de esta edición en vivo en noticiero del 4 repasando datos del tiempo para mañana martes para mañana martes fresco aparece para mañana martes y perspectiva como es en la mañana para mañana martes 10 de septiembre lluvias aisladas dice en la mañana lluvias aisladas viento del sector sudoeste 23, 31 kilómetros y habla de alguna ráfaga de viento 51, 59 kilómetros y nos dice que en la tarde que en la tarde parcialmente nublado viento del sudoeste 23, 31 kilómetros la temperatura andaría en los 12 grados y viento de 42 a 50 kilómetros en la noche ligeramente nublado viento del sector sudoeste 23, 31 kilómetros y algunas ráfagas de 42 a 50 kilómetros así que reitero para mañana martes mínima de 9 máxima de 12 grados y en la mañana del día martes aparece una probabilidad de lluvia pero baja entre un 10 y un 40% más bien va a predominar del viento del sector sur llegamos a la parte final de esta edición en vivo de el noticiero del 4 asistencia técnica y puesta en el aire en la 97 y en la edición de Sado TV Francisco Javier López mi nombre es Carlos Santenao la propuesta queda hecha para la tarde de 17.15 17.35 en la 97 ahí hacemos el habitual y cotidiano tardes de radio en tardes de radio información comentario actualidad lo que ha dejado en materia de información el fin de semana en lo deportivo también lo reflejamos en tardes de radio pero siempre va acompañado con buena música y andamos junto a la señora Patricia Ferman con el noticiero llegamos a la parte final y tengan ustedes una excelente jornada Dios mediante será hasta mañana y muchísimas gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!